Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Valderas y me gustaría que México en el futuro fuera lleno de buenos gobernantes, que cumplieran lo que prometen y que realmente se dieran a la tarea de hacer algo, sobre todo por la seguridad, que se ha estado viviendo una inseguridad muy fea en estos últimos años, en la cual han caído varias personas inocentes y sobre todo el compromiso de los gobernantes.